Para todos los vacíos, lindos de guardar los que tenemos yo Nos está viendo por el futuro que yo También, para Mexicali Lavado en este roncón Como tú te abaste a mi corazón Estos peraños inquietos como yo Son pura tristeza y son mi dolor Me diste, no sé por qué Yo sé que me quería, yo sé que me adoraba Si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Gramos de amargo licor Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso no quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Gramos de amargo licor Gramos de amargo licor Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias